El IBEX ha cerrado por tercer día consecutivo en positivo tras la reunión del Banco Central Europeo en la que Christine Lagarde, su presidenta, ha anunciado que quieren alcanzar el 2% de inflación cuanto antes y mantenerlo. Entre los valores que más han subido están las eléctricas, con Solaria encabezando el selectivo, mientras que Sabadell y Merlin Properties han cerrado como los que más pérdidas han obtenido. Al otro lado del Atlántico, Wall Street registra signo mixto tras las solicitudes semanales de desempleo que han sido algo peores de lo previsto. Aún así, las peticiones continuadas han marcado mínimos desde el inicio de la pandemia. Al cierre de los mercados, hoy presentan resultados Twitter e Intel.